Oye, ya estábamos pasando al tema de hueso, pasando al tema de hueso, Star Wars, y por qué la última trilogía la recontrarre cada uno, por qué se fue a la mierda con la trilogía, y esto que digo yo, yo sé que el cine es una opinión, y que todo el mundo puede opinar, si te gusta, 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 si te gusta. Yo te voy a hablar un poquito de la hueá que más sé yo, que es el guión, y de por qué el guión de Star Wars, sobre todo de la última, bueno, es un Titanic hundiéndose, es una hueá hermosa, hermosa de lo malo y de lo desastreso que es, es como ver un barco gigante hundiéndose, que es un espectáculo de mierda y mucha gente se va a morir, pero no puedes dejar de verlo, o sea, tenés que mirarlo hasta que se ve al final, es como un poquito muervo, un poquito muervo. Y nada, por eso, por la trilogía, me gustaría partir un poquito hablando de por qué Star Wars es tan famosa, tú más o menos tenés noción de por qué, o por a ti, a ti personalmente, por qué creíste que Star Wars, la saga completa, hablamos de esa hasta ahora, que ya tiene como 50 años, por qué, por qué es tan buena, por qué marca tanto, por qué seguimos hablando de eso. Mira, yo, lo que creo, no sé, yo estoy tratando de averiguar hoy día, por ejemplo, cuál es como la línea dramática, pero no se puede buscar bien, ¿cacháis? Y es como, y me puse, puta, media hora antes de entrar en el post, me puse a buscar, ay, qué agradable es hacerlo con audio. ¿No es cierto? O sea, que después de, sí, bueno, es como una grava hacerlo, bueno. Sí, la conversación fluida. Sí, bueno, sí, sí. Bueno, el rollo es de que, traté de buscarlo con el fondo, porque hay cosas que, hay gente que le va bien, pero no es una sola cosa, esa hueá es mentira. Yo no, y no pude cachar, es que, lo que sí saqué como conclusión muy rápida, es que igual apelan, por ejemplo, a como, a guerras como medievales, pero futuristas. De hecho, tú me habías recomendado que viera Doom, y Lucas estaba inspirado en Doom. De hecho, cuando yo vi Doom, era ver Star Wars. Sí, está muy ligada, está muy ligada una y otra. Sí, pues, entonces el loco se inspiró, o sea, sacó cosas de ahí, Flash Gordon también, para la gente que es más vieja que nosotros, cachado, contemporáneo, igual lo diga, yo vi poco Flash Gordon. Yo creo que, yo, mira, yo creo que me fue, no, si hubiera buscado un poco más hubiera llegado, pero yo creo que usaron, a ver, la onda medieval, cachay, así por debajo siempre ha funcionado. Yo creo que, en este caso, sería como una onda futurista, porque más que mal, igual es como, es como el reino, cachay, del lado oscuro, cachay, contra los desidentes, desidentes creo que se dice. Tiene una onda así, sí, los rebeldes, cachay, tiene una onda así. Lo otro también, hablaba sobre inspiración, me imagino que debe, me imagino que debe tener inspiración también como, cuando las obras funcionan tan bien, generalmente están inspirados en obras antiguas, o, historias de, de dioses, griegos, egipcios, siempre hay, eso siempre no sé por qué funciona bien. No, no, pero... Porque son estructuras, narrativas clásicas, ya ultra probadas y recontra probadas, cachay. Entonces, si lo haces bien, escribí una estructura clásica y bien armada y bien redondita, siempre va a funcionar, porque, no sé, es como la proporción aura en la imagen, y siempre va a ser bonita. Ah, ya, me entiendo más. Yo creo que debe tener un poco eso, pero no logré encontrar, porque como no cacho tanto, y lo otro también es como, en qué, cuál fue, como era, no sé, eso también, lo que te voy a preguntar, que es como, qué es lo que, me alcanza la vista, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Dos minutos, tenía 100, 100, 100, 100, 100, 100. Qué, qué, cómo, cómo se desarrolla el argumento, es como, el guión, cómo, qué, qué, porque debe tener como una línea, debe tener como un estilo, cachay, es como, por ejemplo, está, yo lo que más recuerdo son como la, 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 la hueá clásica, cachay, que como inicio, desarrolla el plan, la otra, la hueá del, la, la hueá del héroe, que no me acuerdo cómo se llama. El viaje del héroe, sí, está, el viaje del héroe, con lo que estáis hablando tú, el viaje del héroe. Sí, pues el viaje del héroe, claro, el viaje del héroe, cachay, el, estaba, eso, cachay, que el viaje del héroe, pero no sé si es tanto el viaje del héroe, porque no, no, no sé, no lo analicé bien, pero debe tener un estilo, cachay, que es como tú decís, como probado, clásico, y bien usado, por lo menos las tres originales, que son las del medio, cachay, que ahí funcionó bastante bien. En las primeras, es que, la gente que no cacha, o qué más, es que, menos de 30 años, originalmente, yo no sé si es un mito o no, cachay, eran nueve películas, en donde las tres primeras, cachay, que se conocen cronológicamente, era Anakin Skywalker, cachay, del héroe de Darth Vader, y después, en las tres últimas, yo lo que tenía entendido era de que Luke Skywalker se pasaba al lado oscuro, eso es lo que yo cachaba. Entonces, yo no sé si es verdad, claro, pero George Clooney, o sea, George Lucas vendió la, 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 la franquicia, y ya, lo que es, cachay, Disney está tomando, hace refritos de todo, saca personajes, y, ¿cómo se llama? Además que, bueno, con la cagadita que pasó con la cuestión de la, la primera película, que fue un asco, o sea, igual es bastante fome, y ya, pero no es, no es mala las tres primeras, no. Yo creo que es mala, se rescata, tiene muchas cosas que se rescatar, muchas cosas que se rescatar, aunque tampoco son tan, tan buenas. Sí, bueno, y con lo que estamos hablando ahora, que es el, el, la fuerza, cachay, a mí igual me decepciono un poco, cachay, un poco, porque, como la, esta nueva película, cachay, yo cuando fui al cine, eh, yo esperaba como, que no apelaran a recursos que ya son como refritos, me, me explico, tomaron, ¿qué hicieron con las tres últimas para mí? Es como, reeditaron, la, la, cuatro, la cinco y la seis, ¿cachay? Entonces, como, volver a verla, pero me ha actualizado, y, y que no funciona, porque, esa, esa fórmula funcionó en la época que funcionó, chay, es como que tú ves Robocop de las originales, y, y de hecho la actualizaron, cachay, y es muy mala Robocop, no funcionó, y es como Tiburón, cachay, Tiburón funcionó cuando, en la época, eso es lo que tienen algunas películas, que funcionan en la época que, en la cual, se, crecieron, o sea, salieron a la luz, ya después, ya no, ya no, ya, ya, ya era, cachay, volver al futuro, igual es una película, cachay, que igual para mí funciona harto, no sé por qué, pero yo, por ejemplo, igual veo Star Wars, las tres, las de al medio, igual tienen efectos que, de repente, se notan mucho, que son como, claro, como estamos llenos de... Pero, pero, en realidad, mi pregunta está, está enfocada en, en, ¿qué te pasó a ti la primera vez que viste? Seguramente, todos nosotros vimos, la primera vez que vimos Star Wars, fue cuando éramos niños, y, y no sé si te revolucionó, si te diste cuenta después, si no te gustó nunca, hay gente que no las ha visto, y no las pescó, y está bien también. La mayoría de nosotros, cuando vio, cuando niño, igual alucinó un poquito con Star Wars. ¿Por qué crees que, que por ahí va, la cosa? O si te gustó, si tú viste alguna escena y dijiste, oh, ay, cachay. Gracias por tu pregunta, Camilo. No, 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 te respondo con, con un tirocente. No, yo, con tu, con... A ver, pasarle a notar larga, yo, mi primera revolución hormonal fue con Star Wars, a ver, ver La princesa Elyia en pompás, yo creo que todo. La segunda fue con Batman 4, que tuve mi segunda revolución hormonal, eh, para decirlo poéticamente, en el cine. Ver Hiedra Verenosa, está incómodo y como va a la compañía de la banda en 4 tiene con quien con nikol kisman batman 4 salió con robin y hiedra venenosa y esa actriz sensualizó muchos personajes como se rebusó